No, yo creo que no hay un abandono total del Estado. Nosotros, como gobierno del Estado y con todas las dependencias de los tres niveles de gobierno, hemos estado haciendo operativos donde se están generando brotes de violencia y hemos estado visitando y revisando y haciendo rastreos en todo el Estado. Y la zona de la sierra no ha sido un área que hemos descuidado al total, como así se diga, ¿verdad? Al final del día hemos estado trabajando en Guadalupe y Calvo, en diferentes lugares. Hemos estado haciendo en Chinipas, en diferentes lugares de la sierra. De acuerdo a cómo se van dando los acontecimientos, estamos trabajando. En el caso de ellos, lamentamos mucho lo que sucedió y estaremos investigando como lo hacemos siempre y estaremos haciendo operativos por aquel tiempo.